Música Buenas tardes chicos y chicas Miren aquí estoy estrenando mi maldito Que me había comprado en mareado Voy a hacer unas Costillas en salsa verde Que se me antojaron Y vamos a ver como nos sale Chicos y chicas Por aquí ya tengo tostando El chile serrano Tres chiles jalapeños Y el tomatillo Y vamos a seguir con la carne Necesitar Yo compre esta tira de costillas En la walma De esas de Son de puerco Estas costillas son de puerco No se si se alcanza a ver Déjenme ver si las puedo poner Ahí miren Y yo las voy a trozar A ver si puedo cortarlas a la mitad Porque se me hacen muy largas Para ponerlas A guisar Primero las coso en agua Un rato Con sal Y un poco de vinagre Luego las saco Y las guiso Chicas Así es como las voy a hacer Y estas pues se me antojaron En Salsita Verde Mira como nos sale chicas Así Así Iba a ver si las podía trozar Así a la mitad Pero No se me hacen muy Muy buen tamaño Así Entonces así las voy a dejar Las voy a coser en agua Luego ya las tengo aquí Chicas En la lumbre A coserlas un poquito Con agua Le voy a agregar Agregar sal Y le voy a agregar Vinagre de manzana Es como una cucharadita Y media Yo le puse dos tapaderas Pero Más o menos eso es lo que Le vamos a estar poniendo Y los vamos a dejar Cocer Para luego Freírlas Bueno chicas Aquí Le vamos a poner Papas Yo las papas Las voy a dejar Lavando Cortadas En agua No lavando Sino remojando En agua Pero yo las voy a partir Grandes En pedazos grandes Para que no se me vayan A deshacer Nada más así Porque las costillas Están grandes Y las voy a dejar Así yo chicas Así miren De este tamaño Las dejo yo Para que no se me deshagan Cuando se estén cociendo En la salsa Yo las pongo en agua Para que se les termine De caer la cáscara La basura Que se le haya quedado Y este Y ahorita Al último Pues las enjuago Bien Ya que haya soltado Toda la cáscara Esa Que se le haya quedado Porque como ven Miren Aquí tienen Un pedacito Y ahorita Se le cae sola Con el agua Y ahí las voy a dejar Y aparte No se me hacen Como cafés Para que aquí Que esté la cáscara Bueno chicas Y chicos Aquí tengo Yo Para hacer la salsa verde Pues como vieron Toste el chile Tres chiles jalapeños Y los demás Son serranos Voy a poner Un cuartito De cebolla Voy a poner El medio manojo De cilantro Que ya lo tengo Aquí Muy bien lavado Y le voy a poner Cuatro dientes De ajo Y por acá Y por acá Tenemos El El tomate Sazonado Y yo no lo pelo Yo así Lo voy a echar Con Toy cáscara Nada más Pelé el puro chile Por esta vez Lo voy a moler Chicos y chicas La cebolla Y pues el chile Los ajos Y el chile Y el cilantro Le vamos a poner Muy poquita agua Yo le voy a poner Muy poquita agua Ya que no quiero Que me salga tan Aguado Un poquita agua Chicas Le voy a poner Sal Le voy a agregar Pimienta Y le voy a agregar Dos clavos de olor Solo dos Chicas Miren Dos clavos de olor Y listo Lo molemos Lo molemos Chicas Chicos Chicas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo las puso así para que no duren tanto y no queden crudas nada más. ¡Guisadas! Chicas y chicos, se me olvidó decirles cuando les estaba guisando en aceite y cuando le puse el chile y las papas, chicas. Se me pasó, de plano se me pasó. Ahí ando con la cabeza toda tonta. Pero las guisé, las saqué del agua, donde las cocí. Las guisé, le hacía la salsa de chile y le puse las papas. Y ahora voy a dejar que se cocinen las papas. Y la vamos a acompañar con este arroz blanco con elote. Me quedó de amadres. ¿Quién te pegó? Dijo chiquillo. Bueno, chicas, pues así es como me ha quedado el plato. De las costillas con papas. Espero les guste, chicos y chicas. Es hora de la probada, chicos y chicas. Nada más se me olvidó mostrarles cómo las guiso primero. Pero esto se ve que quedó delicioso. La estoy acompañando pues con un arroz blanco y elote. Qué rico, chicas. Esto está delicioso. ¿Quieren? Yummy. Me quemé, chicos y chicas. Y el mareado no quiere venir a entojarlas. Pero aquí me está viendo detrás de cámaras. Quedó así, chicos y chicas. Espero les guste esta receta. La hagan. La hagan yo grabado bien. Porque de plano ahorita no ando bien para estarla grabando. Y los invito a que te suscribas si no lo has hecho. Compartas y darle like. Y les damos las gracias y la bienvenida a todos los nuevos que se están suscribiendo a mi canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.